¿Quién te llama? Amor, creo que es una de esas ¿Esas qué? ¿Esas qué? No, esas... Esas operadoras que te saben llamar Ah, qué lindo mi amor Te amo, bebé Cada día este tipo de escenas se vuelven más y más comunes en nuestro país ¿Quién es ella? Mañana le conozco No, no le conoces a ella, estás metiendo a las mozas a la casa Las mozas, no me... Hola, soy Susana Torio y el día de hoy les traigo el secreto para poder convivir con su pareja tóxica Presentando el programa Tóxico Intensivo ¿Tu baja autoestima no te deja abandonar tu relación tóxica? Pues con este programa solo tendrás que aguantarla ¿A dónde vas? Ah... Al trabajo ¿A qué hora regresas? Ah... A las... Cinco ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué? Porque me... Porque me voy a ver con mi jefe Toda relación tóxica está llena de palabras despreciables, insultos y comentarios malintencionados Pero no te preocupes que con nuestro entrenador de resistencia auditiva a base de bachatas de microbus Tus oídos estarán preparados para escuchar cualquier tipo de griterío sin sentido ¿Cómo vas? En serio el amor tiene que ser tan doloroso Obvio, tontito Sigue entrenando Una vez dominada esta técnica podrás acceder a herramientas más avanzadas ¿Y quiénes son esas peras a las que les das corazones, corazones? ¿Sabes qué? Vas a tener que cerrar el Instagram y me tienes que dar la contraseña de todas tus otras redes sociales En el WhatsApp, pones una foto de los dos y sabes que en las salidas con tus amigos, con tu mamá y con todo el mundo se acabaron ¿Me escuchas? Las apariencias son una base esencial para mantener la relación con tu tóxica Por eso este programa incluye tutoriales de maquillaje para tener un look de acuerdo con tu personalidad Nadie me va a querer como ella No es posesiva, es que me proteges, es todo Además, yo sé que ella va a cambiar por mí Cuidado, te vayas a dañar la cara de pendejo que tienes ¿Pero qué pasa si a pesar del entrenamiento aún quiero dejar mi relación? Mi querido amigo, no se olvide que siempre puede echarle ganas O si su situación es crítica, el programa intensivo incluye medidas alternativas También incluye un contrato con el que nunca, nunca, nunca podrás dejar tu relación tóxica ¿Escuchaste? Nunca ¡Ya basta! Katy, entiende que ya no quiero estar contigo ¡Bravo Jorge! Has llegado al último nivel de este programa Entender que es inútil quedarte ahí Ahora sí, tienes la suficiente madurez para ser feliz con alguien mejor ¡Pero le chich! ¡Sigo aquí! Tienes razón No tiene sentido estar con alguien que no me hace feliz Soy libre y puedo estar con alguien mejor ¿Verdad? ¡Así es! ¡Te lo has ganado! Por fin tengo con quien salir Y amarrarnos Y casarnos Y tener hijos Y que me des la contraseña del Facebook y del Instagram Y cada vez que salgas me mandes la ubicación en tiempo real No te vas a volver a poner esto porque no quiero que ni un hombre te regrese a ver Oye, Rocco, cálmate, dale suave Tú también necesitas un curso, ¿verdad? ¿Para qué intentar cambiar a tu pareja cuando puedes cambiar de pareja? Deja esa relación tóxica y empieza una nueva relación con Twenty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!